Aquí estamos, como todos los sábados, con optimismo y ganas. ¿Y por qué digo optimismo? Porque definitivamente la situación es crítica el día de hoy y lo vemos desde el punto de vista sanitario o económico. Acabamos de ver reportes del Instituto Nacional de Estadística y del Banco Mundial. La contracción económica del 30.2% en el segundo trimestre es desalentador. Y ya lo dijo el Banco Mundial, vamos a tener una contracción del 15.2% para diciembre de este año, lo que significa menos consumo, menos inversión, menos exportación. Sin embargo, y eso lo digo con mucha convicción, oí a un colega que me dijo, en Perú hay una frase popular, cuando al peruano le suena la barriga, las ideas fluyen. Y eso me dejó, me causó gracia, pero me generó bastante, me dejó pensando. Y definitivamente, en medio de esta crisis, hay oportunidades. Hay oportunidades y con la utilización de las herramientas necesarias, la técnica necesaria, vamos a poder aprovechar de ese potencial que nos va a permitir poder salir de esa situación. Aplaudo una vez más la participación de líderes de la región del norte y de esa manera poder escucharlos, llevar sus requerimientos, sus necesidades a una hoja de ruta que nos permita poder elaborar los proyectos de la manera inteligente que nos puede ayudar a poder revertir su situación. Yo siempre lo digo, en Perú ha habido esa costumbre por proponer de una manera muy bien intencionada, pero pobremente fundamentada. Entonces, ha quedado claro el día de hoy que en el Perú hay mucho potencial a pesar de la crisis. Sin embargo, si utilizamos los socios estratégicos adecuados de parte del gobierno, de parte de la comunidad privada en el Perú y de parte de instituciones internacionales, vamos a poder llevar a través de este plan Resurge Perú lo mejor. Aún me queda presente la intervención de representantes del sur hace tres semanas y hablaba hoy día con unos colegas el potencial que hay en Puno con el tema del orégano. Ellos estaban solicitando un tipo de asesoría para poder buscar acreditaciones y llevar su producto al mercado internacional. Y decía, mira, así como vemos en Puno el orégano, podemos ver en el norte la madera, la miel de abeja o lo que se vio la semana pasada. Así que yo les digo a mis amigos del norte, de la selva, que nos están escuchando en estos momentos, a través de Resurge Perú vamos a poder canalizar sus requerimientos y vamos a trabajar de una manera estratégica y técnica con la finalidad de poder llegar a ustedes. El compromiso está dado a través de este plan, a través del Departamento de Alfabetización Digital. Y déjame decirte, estamos trabajando. Ya hoy día tuve mi última reunión en la mañana, ya estamos en un 99% para presentar la propuesta a la región del norte, la región de San Martín, Cajamarca, y posteriormente movernos a la equipa. Ya estamos trabajando para poder llevar un plan, una plataforma que nos permita poder llevar esos recursos que va a permitir el día de hoy al joven, al empresario de esta zona, poder adaptarse a esta realidad en temas de la utilización de los programas informativos, en temas de la utilización de un nuevo programa, de un lenguaje de programación que el día de hoy es muy importante. El compromiso está dado, estamos trabajando, y como te lo dije y lo vendré diciendo, acciones, corto, mediano, largo plazo, ese es el modelo de resultado. A pesar de la crisis, siempre vamos a encontrar oportunidades potenciales. Quiero comentar algo con respecto a la primera intervención y el camu-camu, porque me llamó la atención mucho su comentario, y me llevó a revisar un poco las estadísticas de este año, y encontré que en los primeros cuatro meses antes de la pandemia hubo un total de 5.418 kilos de pulpa de camu-camu que se exportó a Estados Unidos y a Corea, y se salen de un potencial escenario a través de estos productos. Entonces, comencé a hacer un poco de búsqueda mientras hablaba la primera persona, y encontré que hay un modelo a seguir, y en estos momentos estoy tratando de guardar la información del representante de esta compañía, ECOANDINO, ECOANDINO.COM, que es el mayor exportador de la pulpa de camu-camu, porque ya estábamos hablando de alianzas estratégicas o estábamos hablando de modelos a seguir al inicio del conversatorio, y a través de Resurge Perú, y específicamente de esta área de alfabetización digital, creo que sería muy interesante si es que podríamos utilizar este modelo que ya tiene éxito, porque es el número uno exportador de no solamente de camu-camu, estamos hablando de cacao por el lado de la Amazonía, café, el famoso Sacha Inche, entonces, la experiencia del ingeniero Carlos Amaniego, que es el dueño de esta compañía, ¿qué hizo él? ¿qué recursos utilizó? ¿qué socios estratégicos él pudo contactar en el camino para tener éxito de la manera que está teniendo? Entonces, una vez obtenido esa información, podemos llevarlo a los representantes de esta región y ver cómo lo podemos implementar. El potencial está ahí, las oportunidades están ahí, simplemente es canalizar a través de una hoja de ruta y elaborar los proyectos de la manera que se pueda buscar los socios o las instituciones inteligentes que nos permita poder llevar a eso. Me gustaría poder, durante la semana, Compromiso está abierto, conversar con ellos y poder ver cómo se puede canalizar sus demandas. Por el lado de la educación, me sorprendió mucho que la manera como están trabajando definitivamente es desafiante en base a los objetivos y necesidades que tienen en el tema de la educación. Hablar de una provisión del internet satelital definitivamente es muy ambicioso esa propuesta, no imposible. Estamos hablando de la intervención no solamente del gobierno, sino de empresas privadas como Telefónica o otras proveedoras de servicios que yo creo que sí podrían llevar el servicio. Por el lado de los paquetes de Microsoft que quieren implementar, me parece muy bien. Si ustedes quisieran, nosotros estamos ya trabajando en un proyecto de alfabetización digital en la región de San Martín y Cajamarca y Arequipa. Si ustedes quisieran un tipo de soporte que les permita poder fortalecer su proyecto en base y poder buscar los recursos ya sea empresas privadas de Lima o instituciones internacionales con mucho gusto. Les quiero decir algo. Si se toca la puerta se va a poder conseguir personas que abran. Yo, en mi experiencia, como lo dijo Rómulo, ya tengo ya muchos años viviendo fuera de Perú, lo que yo he hecho para poder y aprendí, lo aprendí esto y lo comento en base a experiencia, es para poder estudiar acá tuve que tocar muchas puertas. La primera no, la segunda no. Pude conseguir, pude conseguir recursos del extranjero para poder continuar mis estudios. esa experiencia lo quiero llevar a ustedes, amigos, con el ánimo de Sí se puede.